Cristina, ex participante de Casa de los Famosos, gana Top Chef VIP y ella misma lo dijo, ella misma dio el spoiler en Instagram, ya se grabó final, ya todo es lo que estamos entendiendo. Todo esto y más, hola, ¿cómo están? Yo soy Roger, bienvenidos, muchísimas gracias por unirte, muchas gracias por darle like y por darle click a ese videito, a esa imagen que dice Madison Entertainment, ¿no? Pero bueno, comencemos este videito con un rumor, un spoiler que está rondando en redes sociales, que comenzó en un grupo de Facebook, comenzó mencionándose, es que Cristina va a ser la campeona. Cristina, la ubicamos que es ex participante de la primera temporada de Casa de los Famosos, se ganó muchos enemigos, vimos muchas enemistades, en la primera temporada vimos que ella como que hablaba mal de las personas a espaldas, etc., ¿no? Tuvo muchos problemas con Alicia Machado, ya, eso ya es cosa del pasado, ¿no? Tuvo su participación aquí en Top Chef VIP y uno de los comentarios que comenzó este rumor es un comentario que ella misma hizo, un comentario en red de Instagram que menciona lo siguiente, Baby, gracias, 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 eres tan bello por donde te pueda uno ver, que tu corazón sea tan genuino y que hagas las cosas verdaderamente de corazón, se nota, te amo y por ti gané, eres uno de los regalos más grandes que llevo, te amo mucho y admiro más. Esto comenzó a provocar una serie de comentarios en redes sociales que le hicieron campeona, que Telemundo lo tenía planeado desde el inicio, yo no lo veo así, yo vi que en esta temporada de Top Chef, a diferencia de Casa de los Famosos, pues Cristina se comportó bien, Cristina no hizo polémica, Cristina no hizo trampa, que si no fue la mejor cocinera, eso sí, muchos es lo que mencionan, que muchos otros tienen mejor sazón, que Cristina no tiene tan buen talento en cocina como para ser la campeona y muchos mencionan que es injusto, ¿no? Mencionan Fraude, Top Chef, Fraude, Telemundo, Fraude, etcétera, ¿no? Que también lo vemos en casa y los famosos muchos mencionan que es Fraude y no sé qué tanto. Ahorita, no sé lo que tú piensas, yo digo que si la ganó justamente, ya veremos las próximas dos semanas, recuerda que en las próximas dos semanas ya van a estar saliendo todos y llegamos a la gran final y terminaría, yo me imagino, en viernes o en domingo, ¿no? Domingo 25, porque el lunes 26 ya comienza Hexatlón, ya estamos a poco más de dos semanas de Hexatlón, Estados Unidos, que por cierto, en el próximo videito, traemos más información. Pero como te digo, este rumor se está haciendo bastante fuerte y lo confirmó la misma Cristina, yo veo que es cierto, yo veo que es muy probable que sea cierto ese spoiler, y ya lo vamos a manejar como spoiler, no como rumor, porque, no sé, o sea, si lo confirmó ella misma, significa que ya está afuera, como vimos el live de Chiki adelantado, todo fue grabado ya, ya ahorita ya están en casita seguramente, ya se grabó esa gran final. Pero bueno, dime lo que opinas, dime lo que piensas, ¿te gustaría Cristina campeona o no te gustaría? Estaré leyendo tus comentarios y con eso me despido. Te mando un abrazo enorme, gracias por tu apoyo, cuídate mucho, bye bye. Chau.